Acá en Conintera Confianza es el tiempo justo de nuestra sección de medicina natural y tradicional con la doctora Aliuska Fábregas. Reitero las buenas noches doctora. Buenas noches. Se ve muy linda hoy. Gracias. Como siempre. Y el tema vamos a recordarlo, bondades del café de oficina. Así mismo. Un título muy sugerente. Habla por sí solo. Es que, es que acaso el café de oficina tiene otras bondades que no tiene el café que no se oferta en oficinas. Sí señor, tiene otras bondades. Miren, actualmente se toman muchísimas infusiones de diversas plantas en todas partes del mundo. Pero el café siempre se brinda en casa, sobre todo en esta parte de Latinoamérica, una visita. Pero en algunas ocasiones usted va a algún lugar, le ofrece una bebida que puede ser café, refresco o algo y todo va perfecto. Pero fue hace más o menos 20 años en Silicon Valley, Estados Unidos, la meca de las ideas creativas en ese hemisferio, que se observó que los trabajadores perdían muchísimo tiempo en salir del lugar donde elaboraban a consumir algo. Que podía ser una comida, un café, un té, lo que quisieran. Y vieron que cuando consumían juntos esta infusión, las ideas fluían con mayor rapidez. Inclusive llegaban a soluciones que cuando estaban dentro de la oficina no ocurrían. Y bueno, las personas que se dedican a este tipo de estudios, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer los restaurantes, las cafeterías y todos estos lugares de compartir un momento juntos dentro de la empresa. Así que ganaban dos cosas, el trabajador y la empresa. Porque el tiempo era mínimo, la persona no perdía esto en la calle. Y lo otro es que hacían con una mesa, las personas hablaban, se tomaban el café. Y esta bebida tiene muchas propiedades aparte de las organoléctricas, un sabor exquisito. Pero es un estimulante neuronal perfecto. Y estimula la imaginación. Y en ese lugar, que es el lugar de las ideas, fluían mucho mejor y llegaban a soluciones que a lo mejor sentado delante de una computadora estaba todo cercado. Y también, un poquito más para acá, en la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical, que esta bebida es bastante estudiada, se observó en un estudio bastante arduo de la evaluación de lo que hacía el café dentro de los trabajadores de empresas. Y vieron de que esta infusión ayudó a disminuir el número de errores en el trabajo. Oiga eso. También mejoró la memoria, la atención del profesional, la percepción y también la orientación de los trabajadores dentro de su contenido de trabajo. Me imagino que mejoró el ánimo también. Sí, por supuesto, ahora vamos para allá. Estos trabajadores que consumían juntos el café, mejoraron sus relaciones interpersonales, disminuyó el estrés y por lo tanto era un mejor ambiente laboral. Y así, la empresa ganaba y el trabajador un momentico de buen esparcimiento entre todas las personas. Pero bueno, ya esto está instituido en todo el mundo. Y por lo tanto, toda empresa que se respete tiene el momento del café con sus trabajadores que no pasa más allá de 15 minutos. Suficiente para que usted pueda hablar con su compañero de trabajo en un ambiente relajado. Los proyectos, los desafíos que tengan en ese momento y todo va a fluir con mayor rapidez. Así que ya saben, un clima laboral bastante agradable. Y de paso, el profesional que ingiere este café va a estar muy bien protegido porque esta bebida es un antioxidante potente, un estimulante neonoral y además mejora muchísimas funciones que tenemos en nuestro organismo. Así que esta tacita de café que tenemos nosotros en casa, pues bueno, cuando la trasladamos a la empresa, al lugar de trabajo, ya se convierte en un trabajador más. Ajá, un médico. Doctora, usted es una apasionada no solo de su trabajo, también del café. Sí, sí. Yo lo asumo por cómo habla. El café, el té y el vino y el chocolate. Café, té, vino y chocolate. Qué bien. Bueno, tenemos acá con entera confianza un clima maravilloso siempre. Nos llevamos todos como hermanos. Yo creo que sería también muy prudente cuando hacemos el trabajo de mesa, ¿no cree? Incorporar un café de oficina también. Vamos a proponérselo a Kuki Dueñas a ver si lo acepta. Ya usted lo sabe, maestra. Dándole pie a la noticia. Discúlpame, dándole pie al tema, brindaron una taza de café. Yo lo digo porque no me han brindado a mí. Vamos a tener un café de oficina con entera confianza. Ya tienes que hablar con Kuki. Que como usted dice, mejora los ánimos, la productividad es mayor y no se pierde tiempo en el trabajo. Muy bien, doctora, un placer tenerla como siempre. Me ha encantado el tema. Me ha encantado el tema porque a mí también me gusta el café. Y es algo que las personas tienen con una fácil adquisición. Está el café de máquina, pero también está el café que alguna persona con muchísimo amor y también inteligencia prepara el café de oficina. Muy bueno para todas las personas que ahí laboran. Ya usted lo sabe. Hoy conocido con entera confianza las bondades de lo que la doctora ha dado en llamar el café de oficina. Me sumo a los amantes del café de oficina. Somos con entera confianza donde la información es poder. Doctora, nos vemos la próxima semana.